Hola amigos de Latinoamérica, yo soy Víctor Damian Roso Villarreal, el representante de Lucifer en la tierra y fundador del templo luciferino semilla de los, el único templo luciferino en el mundo Víctor Damian Roso Villarreal, el representante de Lucifer, el representante de Lucifer, el representante de Lucifer, el representante de Lucifer Víctor Damian Roso Villarreal, el representante de Lucifer, el representante de Lucifer, el representante de Lucifer, el representante de Lucifer Víctor Damian Roso Villarreal, el representante de Lucifer, el representante de Lucifer, el representante de Lucifer, el representante de Lucifer Víctor Damian Roso Villarreal, el representante de Lucifer Víctor Damian Roso Villarreal, el representante de Lucifer, 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 el represent Cambiar de doctrina, cambiar de religión. Es un pacto con el diablo no es otra cosa que acuerza y aceptarlo. Es un pacto con el diablo no es otra cosa que acuerza. Es un pacto con el diablo no es otra cosa que acuerza.